Bien, vamos a hacer el debut del Bad Boy, el Chico Malo, pues en el Atlético de Madrid Después de haber aceptado la oferta sobre el equipo del Atlético de Madrid Vamos a jugar frente al equipo de Málaga en nuestro debut de colchonero En la Liga Española, en la Liga BVA, vamos a debutar frente al equipo de Málaga Esperamos tener un buen debut, ya dejamos al equipo de Quilme Lo dejamos campeón, dejamos una buena imagen del equipo de Quilme Jugamos Copa Libertadores Igualmente pasamos unos buenos momentos importantes, muy memorables en las memorias del Bad Boy Y ahora era momento de viajar al viejo continente Y ahora vamos a debutar y vamos a jugar en la Liga BVA Vamos a jugar en la Liga de las Estrellas, vamos a jugar en la Liga Y vamos a jugar frente y a debutar igualmente frente al equipo de Málaga Arranca el partido frente al equipo de Málaga, vámonos Estamos haciendo nuestro debut con el equipo de Atlético de Madrid El Bad Boy poniéndose la camisa colchonera A ver, quien la presta, quien la toca, tienen que ir conociendo poco a poco al Bad Boy Tienen que irlo conociendo de las salvajadas que tiene el Bad Boy De las maldades del Bad Boy, tienen que conocerlo poco a poco Se irá dando a conocer con sus nuevos compañeros A ver ahí que le pegue, que le pegue Bertiru ¡Cool! Gol de Cherchi, hemos puesto nuestra primera asistencia Y se la pusimos al italiano Cherchi Y ponemos el 1 a 0 Perú del partido, ya ganamos 1 a 0 Con gol de Alesio Cherchi Ya puso el Bad Boy, su primera maldad Ya la hizo presente Ya hizo la primera asistencia al Bad Boy Gran pase ahí para Alesio Cherchi La aprovechó de gran forma, de gran manera Tanto así que ya pone en ventaja arriba el equipo Colchonero 1 a 0 sobre el equipo de Málaga A ver, vámonos con Juanfran A ver, se reviene el equipo A ver, Alesio, Alesio Cherchi tocando rápido A ver, vámonos allá con Griezmann A ver, Griezmann, ahí te va A ver, Griezmann, ahí está Ahí está, ahí está, que le pegue el tiro Oh, cool Buen gol de Griezmann Y ponemos el 2 a 0 Y doblete en asistencia para el Bad Boy Vaya que debut del Bad Boy está teniendo Frente al equipo de Málaga Ya doblete en asistencia Y ya ganamos Tiene que ver el Bad Boy De momento ha iniciado con el pie derecho Vaya que debut del Bad Boy Tocó la asistencia en este partido Y vaya que balón le puso a Griezmann Griezmann lo aprovechó de gran manera De gran forma Que ha puesto así el 2 a 0 Vaya que visión del Bad Boy lo están demostrando en este partido Es 2 a 0 Y estamos en ventaja sobre el equipo De Málaga, eh Vaya que inicia de momento para el Bad Boy Ya inició con sus maldades el Bad Boy Y falta su gol todavía Falta el gol del Bad Boy todavía Falta ese gol del Bad Boy No se ha hecho presente el Bad Boy Con el equipo de Atlético de Madrid En el marcador Y de momento solo en asistencia Se ha hecho presente A ver Bad Boy Bad Boy ahí gambeteando A ver, quería tocar rápido A ver, otra vez el Bad Boy Tocando rápido con Alesio Cherchi A ver Alesio Tocando con Griezmann Griezmann nos pula A ver Bad Boy que le pegue ahí Rebote Intentaba el Bad Boy El árbitro dice Jugada invalidada del Bad Boy Se encontró Adelantado Jugada invalidada Apareció una opción clara Ahí Para el Bad Boy Frente al portero del equipo De Málaga Al final falló la ocasión Pero la jugada Ya estaba Todo invalidado Seguimos como estamos 2 a 0 Todavía en ventaja Le falta el gol al Bad Boy Le falta el gol al Bad Boy A ver, rápido Ahí va, puede ser Ahí está Puede ser el primero Bad Boy Que le ve Tiro Cerca el Bad Boy No se le da No se le da el gol Vaya que pase de Griezmann Lo que se acaba de perder El Bad Boy Estaba el primero Estaba el primero del Bad Boy Lástima Qué ocasión Dejó escapar el Bad Boy Pero Parece cerca Y así llegó el partido El final de todo Con gran victoria Vaya que debut El Bad Boy Con doblete en asistencias El Bad Boy Tuvo que ver en estos dos goles El Atlético de Madrid En esta victoria importante en casa 2 a 0 Sobre Málaga Tuvo que ver El Bad Boy En estos dos goles Que hubieron en este partido Ya que pues No se vive reflejado En el marcador El Bad Boy Pues no aparece ahí Entre los anotadores De este partido El Bad Boy Pero pues Tuvo que aparecer Y aparece mejor dicho En la lista De los asesidores De este encuentro Con doble asistencia Vaya que partido Vamos a tener Me ha incluido Entre los titulares Y vaya que partido Vamos a tener Frente al equipo Del Bayern de Múnich Por la Champions League Y parece ser Que me han nombrado Capitán del equipo De Atlético de Madrid Pues la verdad Estos Me han nombrado Tan rápido En el Atlético de Madrid Me han nombrado Me han nombrado La verdad Muy rápido Como capitán del equipo Como líder del equipo Pero bueno pues No hay problema Por mi No hay problema Yo pues Yo acepto Yo acepto pues La capitanía Del equipo colchonero Pero vaya que equipo El cual vamos a enfrentar En la Liga de Campeones Está en marcha Me incluyo entre los titulares Vamos a ver de una sola vez Pues Que equipos Estamos ahí En la En la fase de grupos A ver como está Que equipos Aparecen ahí En la fase de grupos Del equipo De Atlético de Madrid Pues ven ustedes En pantalla El grupo Bayern de Múnich El Storil de Praia Y el equipo del Helsinki Pues la verdad Un grupo muy accesible La verdad Pues por no decirlo fácil Pero accesible El único rival Tal vez a vencer Pues en este grupo Pues podría ser Pues sin duda Prácticamente Podría ser el equipo El equipo Teutón El equipo alemán El equipo del Bayern De ahí el resto Pues la verdad Pues parece accesible En papel En papel parece accesible Pero bueno Los partidos Hay que jugarlos Hay que disputarlos No hay que ver de menos A nadie Porque bueno pues La verdad Pues eso puede pasar Que digamos Podemos decir Que el Storil No me va a ganar Y al final Pues me puede ganar Me puede pintar la cara Me puede dar Me puede dar Un baile igualmente Pues pero no hay que confiarnos Pero vaya que grupo Tenemos un poco accesible Esperemos llegar Lo más lejos posibles En esta copa En esta liga de campeones No prometo Torreo Yo no prometo Liga Yo no prometo Campeonato No me gusta prometer Porque la verdad No me gusta quedar mal Ni conmigo mismo Ni con todos ustedes Pero bueno Lo más importante Es que nos va a tocar Jugar Y debutar Ya En la liga de campeones Que está por comenzar Este partido Frente al equipo Del Bayern de Munich A ver rápido Cuidado hay que marcar Perfecto En toca Vámonos A ver Bad Boy A ver Bad Boy Rápido con Alessio Charchi A ver Alessio Alessio Charchi Charchi Que le pegue Tiro Cool Buen gol de Alessio Charchi Y ya ganamos 1 a 0 Y así sacó el partido Frente del equipo Colchonero Frente del equipo Teutum Equipo Colchonero Pues Hemos debutado En la Champions League Con el pie derecho Una asistencia Del Bad Boy Igualmente Le dimos la victoria Al equipo de Atlético Del Madrid Frente del equipo Alemán Bayern de Munich Por la mínima 1 a 0 Vimos la tabla de posiciones Después de haberse disputado La primera jornada Del grupo A Pues Hicimos nosotros Lo nuestro Frente del equipo Teutum El equipo del Valle Gran victoria Tres puntos Que nos mantiene Y nos Ya nos tiene Estamos en la primera posición Junto con el equipo De Storil De Praia El equipo portugués Que hizo lo suyo Lo propio Frente del equipo Del Helsinki Vimos lo tanto El chico malo Que tenemos Dos partidos jugados Con la camiseta Colchonera Velocidad promedio Cero goles Tres asistencias Y nuestro general global Tenemos 85 Vamos a ver igualmente Los demás Los demás datos Del Bad Boy Pues velocidad de drible 90 90 Igualmente velocidad de agilidad 70 penaltis 91 Velocidad igualmente Salto 90 Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vemos las habilidades Del Bad Boy El chico malo Ya tenemos Las 10 aprendidas Ya tenemos las 10 Habilidades El Bad Boy Ya aprendió Sus 10 habilidades Ven ahí la lista Espectacular Espectacular Del Bad Boy Pues ya aprendimos Las 10 habilidades Máximas Que puede aprender Nuestro jugador En ser Leyenda En Bicong Leyenda Pues ya tenemos Todas las 10 habilidades Pues vaya el Bad Boy Cómo ha prosperado Cómo ha crecido Bien vamos a ver Vamos a ver los máximos Los máximos romperredes De la liga Vamos a ver cómo están Los máximos romperredes De momento aparece Alessio Cherchi Pues Alessio Cherchi Aparece en la primera posición Conto a goles Oliver Giroud Aparece ahí con un gol Arda Torán igualmente Griezmann igualmente Con un gol Pues el Bad Boy Pues ahí no aparece No, no todo aún todavía Con la camiseta Colchonera El Bad Boy Pues tiene 2 asistencias En la competición En la liga 2 asistencias En la primera posición Ahí se nos viene Mario Suárez Igualmente con una asistencia Arrancó el partido Frente del equipo Del Mallorca Vámonos Estamos de visita En esta ocasión En un partido más De la liga BBVA A ver el equipo Colchonero Tiene que sacar la casta A ver el toque Sterling Vámonos Raúl García Al toque Perfecto A ver Cherchi Toque perfecto Vámonos ahí Al toque Muy bien Vámonos A ver Bad Boy Bad Boy Bad Boy Que le pegue Bad Boy Que le pegue Tiro Goool Gol del Bad Boy Ya pusimos El 1 a 0 Vaya que gol Del Bad Boy Ya pone Su primer gol La camiseta colchonera El Bad Boy Pone El 1 a 0 Ya debutó Su gol Ya puso El 1 a 0 Vaya de que forma Vaya que golazo Del Bad Boy Vaya que primer gol Con la camiseta colchonera Y frente al equipo De Mallorca El Bad Boy Ya se hizo presente En el marcador Ya puso Su primer gol Con la camiseta colchonera Y eso cuenta mucho Esperemos que sean De aquí en adelante Sean Muchos más Con esa camiseta colchonera A ver Vámonos rápido Esperemos que sean Goles importantes Igualmente Goles decisivos Para poder lograr Cosas importantes Con la camiseta En esta ocasión Con la camiseta colchonera A ver Vámonos ahí Con el Bad Boy A ver ahí Charchi Charchi Con el Bad Boy No pudo ahí Charchi Enviar ese balón Lo envió Pero la defensa Pues la defensa Del equipo de Mallorca Estuvo impecable Cuidado que se nos viene El equipo de Mallorca A ver Se nos viene Senjo A ver Cuidado A ver Envía de centro Arrasante A ver Tiro Cool Gol del equipo de Mallorca Y empateron el partido Uno por uno Excelente Juegue Vámonos A ver Quien la presta Tocando rápido A ver ahí A ver Excelente Vámonos A ver Bad Boy Ahí está el Bad Boy Que le pegue el Bad Boy Tiró Portero Miño El portero Miño Estuvo impecable Excelente Al toque La pide el Bad Boy No puede A ver Quien Sterling A ver Hay que tocar A ver Sterling Que le pegue Nunca Que le pegue Tiró Cerca Sigue avisando el equipo Colchonera Estuvo cerca Y gran combinación Con el Bad Boy Sterling Y pasó nada más Cerca y afuera Que bárbaro El Bad Boy Hasta donde llegaron Las latitudes Después de haber jugado En Sudamérica Copa Libertadores De todo Hasta donde llegaron Las latitudes Del Bad Boy A ver Que le pegue alguien Alguien Que le pegue No pudo A ver Griezmann No puede Tiago 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 aquí Tiago caca Tiago pupú Tiago pipí Vámonos al toque Vámonos Hay kilos entendiendo Poco a poco La pide el Bad Boy Excelente El Bad Boy Tocando rápido ahí Excelente Toque Preste Comparta A ver Bad Boy Taconazo A ver Que le pegue Tiro Cool Gol del Bad Boy Doblete De momento Doblete El primer doblete Del Bad Boy Pues estaba poniendo En ventaja Arriba el equipo Del Atlético de Madrid Que este doblete Esperemos que nos pueda servir Pero vaya Que pase Creo que fue de Griezmann Que taconazo De Griezmann Todo de primera Y el Bad Boy Retrocedió Tocó con ese Número 17 Que creo Y pienso Que es Luis Gustavo No sé No estoy seguro Pero ese taconazo Estoy seguro Que es Griezmann Taconazo Estorbando Ahí el defensor Del equipo De Mallorca Le puso La lámina Le puso La lámina Le puso El cuerpo Le puso El brazo Ahí El Bad Boy Al defensor Al defensor Del equipo Palier Y así se acabó El partido Frente Del equipo De Mallorca Con ese doblete Del Bad Boy Le dimos la victoria Importantísima Sobre el equipo De Mallorca Gran victoria Sobre el equipo De Mallorca Con doblete Del Bad Boy Tres puntos Importantes Para el torneo Español Vemos los demás resultados De la jornada Cuatro Del torneo Español Que gran victoria Sobre el equipo De Mallorca Vemos igualmente Los demás resultados El equipo De Real Madrid Ganó su partido Igualmente Que el equipo Del Barcelona El equipo De Valencia Ganó su partido Igualmente Vamos a ver Los demás resultados Del otro lado Villarreal Pues empató Trastavilló Sevilla Ganó su partido Después de ver Su modo de a tres Con ese doblete Del Bad Boy En esta victoria Importante Sobre el equipo De Mallorca Pues seguimos Líderes absolutos El equipo De Real Madrid Pues ahí viene Empujando fuerte El equipo Madrileño Cuatro Partidos de cuatro Cuatro jugados Cuatro ganados Y el equipo De Valencia Poco a poco Se va quedando atrás Ya tenemos Dos puntos Arriba Sobre el equipo De Valencia